Hola, ¿qué tal? Buen día para todos ustedes. Y aquí estamos justamente muy temprano aquí en Barcelona, donde ya la gente comenzó a votar. Nos encontramos con la consuleza de Barcelona, que es Rosana Surballen. ¿Está con nosotras? Muy buenos días a todos, Mauricio, a toda la audiencia de Crónica. Aquí estamos. Bueno, ¿cómo viene desarrollándose el comicio? ¿Comenzó a horario? ¿Hay mucha gente? ¿Se ve más o menos la misma cantidad de gente que en las otras elecciones, en la primera vuelta? ¿Cómo viene todo? Bueno, el comicio se está llevando a cabo con total normalidad y tranquilidad. Abrimos a las 8 en punto. Ya estaban todas las 19 mesas que hay de votación aquí en Barcelona ya organizadas, con sus dos autoridades de mesa por cada una y las autoridades de los fiscales de todos los partidos. Quiero agradecer muy especialmente a las autoridades de mesa que con total voluntad y vocación vienen a ofrecer su día para poder llevar a cabo el comicio. En cuanto a gente, hasta ahora son las 9 y 25 de la mañana aquí y han ingresado a votar unos 350 ciudadanos. O sea que es bastante amplia la participación hasta ahora. Consulés, sabemos esos boxes, bueno, lo tienen dispuesto así, como una especie de box distinto a lo que es aquí en Argentina. ¿Cómo funciona? Sí, esto es así. Nosotros estamos en el seminario conciliar, que es un seminario que está a tres cuadras del consulado. En la oficina del consulado no era posible por la necesidad de espacio que requerían las 19 mesas. Y todo lo que ustedes ven son los cubículos donde la gente ingresa a votar. Sí, la única diferencia con Argentina es que no se vota en aulas, porque bueno, acá es todo, es una gran galería y las mesas están dispuestas a lo largo de toda la galería y frente a cada mesa está el cubículo donde la gente puede, donde la persona ingresa y vota con, bueno, en intimidad. Nosotros, una cosa importante para recordar, porque por ahí esto no se conoce toda la audiencia, es que el voto en el exterior es con boleta única, con lo cual el ciudadano entra y tiene que marcar la opción que sea de su preferencia. Está siendo mucho más ágil que lo que vimos en la anterior, porque bueno, es más fácil tener dos opciones que tener más, y aparte habían otros tipos de categorías, se votaban en algunas provincias, senadores, diputados, y bueno, eso era más complejo, por lo que esperamos ahora que sea todo más, no solo más ágil, estamos viendo el hecho del momento de la votación, sino que esperamos que después también el conteo sea también más ágil que fue en octubre. Claro, y igualmente la boleta única más sencilla, solamente dos candidatos, a diferencia de la elección anterior que había una boleta única, imagino, un poco más grande con todas las opciones. Claro, habían opciones, no solamente habían cinco fuerzas políticas, para presidente Ibiza, sino que también habían, como ustedes recordarán, bueno, diputados nacionales, diputados del Parlamento del Mercosur, y algunas provincias que votaban senadores. Bueno, alguna cosita que le haya llamado la atención, alguna particularidad, algún inconveniente que han tenido que resolver de último momento, por ejemplo, o todo marcha normal. No, no, afortunadamente, inclusive hemos, con la experiencia, uno va, hemos ajustado alguna ubicación de las mesas, las mesas de más afluencia de gente, las hemos ubicado no a la entrada, como nos habían quedado la otra vez, para facilitar también el ingreso, así que no, en principio está todo fluyendo, si usted puede ver, se ve un poco todo el movimiento, porque en este patio ocurre todo, digamos. Así que, gracias a Dios, también nos ha acompañado el clima, que están muy, los días están primaverales, a pesar de que ya estamos avanzados en el otoño aquí. Rosana, en cuanto a la cantidad de gente que ha ido a votar, porque la vez pasada hablamos más o menos a la misma hora, 5 y 29 de aquí, hora argentina, 5 y 29 de la mañana, la cantidad de gente, parecida, igual, se espera la misma cantidad. Un poco más, estoy observando, por lo menos esta primera, esta primera hora, nosotros en la primera hora estábamos en unos 150 y ahora estamos en unos 300. No quiere decir que eso se vaya a... Claro, quizás se eligieron el horario al principio para ir. Puede ser que alguna gente, porque nosotros también hicimos en las campañas de difusión la recomendación de evitar los horarios pico, que son los mismos horarios pico que tenemos allá en Argentina, el horario previo al almuerzo, entonces a lo mejor alguna gente, no necesariamente eso quiere decir, pero sí en la primera hora y media, hemos notado una mayor afluencia de la que teníamos, tuvimos en octubre. Y una vez, ¿cómo es el mecanismo allí, no en el exterior? Una vez terminada la votación, a las 18, se empieza con el tema del recuento de votos, ¿ya se sabe ahí, en el momento, esa información que se distribuye entre ustedes, o directamente todo eso se conserva y se envía aquí a la Argentina? Bueno, acá la parte del conteo es exactamente igual que la Argentina, la realizan las autoridades de mesa, cierran el acta, hacen las actas de cierre, hacen el acta del escrutinio, una vez que hacen el conteo, firman los fiscales, eso es todo igual y hacen los certificados de escrutinio. Toda esa documentación se pone en los sobres y después se llevan al consulado, el consulado es el organismo que después transmite por un sistema que hay cifrado a la cancillería, quien a su vez transmite a la Cámara Electoral los resultados del escrutinio provisorio, como ustedes saben, después se envían todas, toda esa documentación con boletas, con actas y demás, a Buenos Aires por correo diplomático y después eso va todo a la Cámara y va al conteo definitivo, que bueno, como es también el resto del país. Bueno, perfecto. Y le agradecemos mucho, Rosana Zurballe, su amabilidad como siempre. Nos vamos a quedar, si nos permite, un cachito con Abril, que nos va a agregar seguramente alguna información más, y a mostrarnos un poquito ese hermoso patio y cómo se están desarrollando los comicios. Por nuestra parte, a usted, un abrazo enorme, como siempre, gracias. Muchísimas gracias por toda la información. Muchas gracias. Gracias, Rosana. Bueno, si aquí estamos realmente en este hermoso lugar preparado por el Consulado de Argentina, voy a dar vuelta a la Cámara si puedan observar cómo se está desarrollando esta jornada electoral. Es un número también importante, hablando de números, recordando que argentinos en el exterior, argentinos aquí en España, casi 112.000 argentinos aquí en España están habilitados para poder votar. Haciendo números aquí en Barcelona, 47.000, en Madrid 35.000, y en total, en toda España, casi 112.000 argentinos empadronados. Es decir, argentinos que pudieron hacer el cambio de domicilio hasta el 25 de abril y que se fueran en el cuadrón. Es decir, hay muchos argentinos que quedaron afuera, que no hicieron ese cambio de domicilio, y que, bueno, están preguntando justamente, muchos turistas también argentinos que están aquí dando vueltas, y claro, no pueden votar. Eso también para resaltar. Voy a dar vuelta a la Cámara para mostrarles el lugar. Mientras te pregunto, así, digamos, le reflejamos un poquito a la gente, los que estén en condiciones de votar, ¿están obligados, tienen obligación, o si no quieren, no participan? No, pero tienen que después justificar el voto. Es decir, aquellos que figuran en el padrón tienen que justificar la no emisión de voto. Exactamente. Así como si se encontraran, por ejemplo, a más de 500 kilómetros del lugar de votación, ¿no? Porque en el exterior no hay en todos lados, como acá, un lugar para ir a votar cercano, ¿no? Exactamente. Tienen un tiempo, lo pueden hacer también en la página del consulado. Sí, se puede hacer un año. Para luego hacerlo. Sí, exactamente. Como verán, hay estos box, como estaban preguntando recién, Sí, sí, lo vemos. Diferente a cómo es en Argentina. Hasta ahora todo con normalidad. Y también otro dato, también importante. ¿Las boletas están adentro del box o las pasan a retirar por otro lado y van con cómo funciona? ¿Están ahí, no? En el box. Están ahí, exactamente. Ah, está bien. Van a entrar un sobre. Para no exactamente molestar un poco, pero como verán, la gente también aquí se está tomando unos matecitos, unas facturas también, como para arrancarla a la mañana. Hasta ahora mesas tranquilas. Pero también es importante decir que ahora, a medida que vamos llegando al mediodía, la cantidad de gente, lo que fue en octubre, hubo gente haciendo cola aquí en el consulado. Sí, sí, sí. Hubo gente haciendo cola el mes pasado. Es decir, esto también para cargarlo en cuenta, también en Madrid hubo mucha gente que votó. Alrededor de un 10% es la gente que votó, un 10% de participación, lo que fue la última votación. Se espera que, bueno, que esta vez sea más. Igualmente, el tema de las colas, como vos decías, que se formaron en octubre, también debe estar relacionado directamente con la cantidad de opciones que había. Ahora vos vas, ya sabes si es A o B, nada más. O, bueno, sabes que quieras votar en blanco, pero no es muy difícil. Uno ya va con la decisión tomada y de última, si la tomás ahí en el momento, tenés dos opciones, nada más. O sea que debería ser más rápido, ¿no? Exactamente, como estaba comentando la consuleza, claro, ahora es mucho más sencillo. La gente incluso ya viene sabiendo, digamos, el orden, viene más preparada, o sea, con su documento y directamente a poder votar. Es decir, la otra vez la gente se demoraba también consultando el número de mesa, exactamente todos esos detalles. Es que ahora ya el argentino viene ya preparado directamente para emitir su voto. Abril, no sé si quizás ya lo dijiste o lo explicaste, no me quedó claro. Quienes han nacido en España están nacionalizados argentinos. Pueden votar, pienso Garnacho, ejemplo, ¿no? El futbolista nomati, él nació ya en España, nacionalizó a Argentina por su familia. Claro, pero vivió en Manchester. Claro. Claro, es decir, todos aquellos que figuren en el padrón electoral, todos aquellos que hicieron el cambio de domicilio. Porque también hay muchos argentinos que no llegaron a hacer ese cambio de domicilio hasta el 25 de abril, que era la fecha puesta junto con el comunicado para realizar ese cambio que figuren aquí, es decir, que figuren con su residencia aquí en España y con el domicilio, es decir, el domicilio aquí en España en el documento argentino. Claro, claro. Es decir, esto también lo que se requiere. Es decir, uno cuando viene y es residente aquí en España, tiene que hacer ese cambio de domicilio y en su DNI argentino el domicilio de España. Claro, si no hacen el cambio de domicilio, figuran como si fueran turistas, ¿no? Una persona que va a España, tiene domicilio acá en la Argentina, no cambia el domicilio al lugar de residencia, por ejemplo en España, es como si fuera un visitante y en cuyo caso tendrá que ir a justificar el no voto en la Argentina, ¿no? Exactamente, sí, justificar el no voto. Le comentaba que aquí por ahora está todo muy, muy, muy tranquilo. Vamos a ver qué es lo que pasa ahora más adelante al correr de las horas. Es muy temprano igualmente. Es muy temprano. Hay cuatro horas de diferencia, ¿no? ¿Ahora, abril? Exactamente, ahora estamos con cuatro horas de diferencia. A comparación de en octubre, porque cambió justamente esa semana el horario de invierno hasta marzo. Estamos con cuatro horas de diferencia en Argentina. Bueno, se vive un clima... Todo muy tranquilo. Sí, eso te va a decir, un clima tranquilo, un clima, digamos... ¿Cómo ve los rostros de la gente que va a votar? Están, digamos, van con alegría, van con esas ganas de tomar una decisión, ¿no? Porque imagino que si estás en el exterior y vas a votar es porque querés, digamos, ser parte de la definición de lo que viene, ¿no? Exactamente, bueno, con preocupaciones comento. Porque también el tema de Argentina, la elección de Argentina también estuvo aquí presente también en España. En los medios están muy pendientes también de lo que está pasando en Argentina. Incluso están las cadenas también de aquí de España, también muy pendientes con transmisiones especiales. Entonces, bueno, es un tema que también interesa aquí en España. Por eso, bueno, la figura de Massa, la figura de Milley han tomado también mucha relevancia en la gente al preguntar en la calle. Están muy atentos a lo que ocurre. Como así también, como habrá sucedido, bueno, durante la semana también en el proceso de investidura de Sánchez. Claro, claro. También se acordaron de Argentina, se acordaron de Milley, se acordaron de Massa. También. Bueno, es un tema pendiente donde, bueno, aquí hay muchos argentinos, vuelvo a repetir, de 47.000 argentinos empadronados aquí en la jurisdicción de Barcelona. Donde, bueno, hubo más o menos un 10% de participación. Donde, bueno, aquí se puede ver que la gente ahora, yo calculo que dentro de un par de horas va a haber mucha más gente. Abril Rea, te agradecemos enormemente esta comunicación para conocer un poquito más cómo se vota en el exterior. Te mandamos un abrazo inmenso. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.